AMLO, designa a Delfina Gómez como nueva Secretaria de Educación Pública. Va a reemplazar a Moctezuma, a Esteban Moctezuma, quien como ya todos sabemos, lo han postulado para que se vaya de Embajador de México en Estados Unidos. Voy a dar a conocer el día de hoy, la decisión que tomé para que en la Secretaría de Educación Pública se desempeñe como Secretaria de Educación Pública la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ella va a ser la próxima Secretaria de Educación Pública. A Marco Cortés no le pareció, no le pareció buena idea. Quería que López Obrador le dijera, señor Marco Cortés, perdóneme usted, sé que está muy ocupado echándome veneno. ¿A quién le parecería que yo postulara como Secretaria en la SEP? Eso ha de haber querido Marco Cortés. Pero como el presidente no los pela, pues no les queda más que vociferar. Dice la nota, Marco Cortés critica a Delfina Gómez. A 4T no le importa la capacidad. Ah, como que si Carlos Villagrán tuviera mucha inteligencia para dirigir algún lugar de un estado, algún poblado o algún estado en sí. Vean, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, criticó el nombramiento de Delfina Gómez como próxima Secretaria de Educación Pública. Dijo que la nueva designación del presidente Andrés Manuel López Obrador para la SEP demuestra que no importa la capacidad, sino la lealtad a ciegas. Bueno, yo me imagino, amigos, que lealtad es el punto número uno para poder destinar a alguien en algún cargo. Ni modo es que López Obrador vaya a poner a los que no le son leales. Ni modo es que vaya a agarrar a esta bola de corruptos, a alguno de ellos para ponerlo en algún lugar estratégico. Se supone que uno confía en las personas leales. Ah, pero para Marco Cortés la lealtad es un pecado. La lealtad no cabe en la 4T. ¿Cómo va a ser esto posible en la 4T? Es que realmente que están, pero bien zafados, amigos. Bien zafados. Vamos a ver lo que compartió este mísero corrupto en su cuenta de Twitter. Para que vean que nada les embona. Todo les incomoda. Una vez más, queda claro que para Morena la capacidad no importa. El único requisito es la lealtad a ciegas. Cuando la lealtad se utiliza para el bien, ¿cuál es el problema? Cuando la lealtad se utiliza para asesinar a los mexicanos, ahí sí hay problemas. Y lo vivimos con Calderón y con su gran amigazo, Genaro García, Luna, Palominos y toda esta bola de corruptos. Leales, sí, pero a cambio de, miren, yo soy leal, pero dame tanto. Y yo soy leal. Si no me das tanto, yo no soy leal. ¿Dan a entender que López Obrador le está dando una lana a Delfina Gómez? ¿A cambio de que esté al frente de la CEP? No, si son bien intrigosos, bien quisquillosos. Lealtad para el pan es un pecado. Lealtad para el pan es corrupción. Según dan a entender por parte del presidente López Obrador. ¿Hasta dónde estamos llegando, amigos, con estos sinvergüenzas ladrones? En verdad, ¿hasta dónde estamos llegando, eh? Vamos a ver lo que le contesta el pueblo sabio a esta bola de rateros, bandidos. ¿Por qué es lo que son? El pan prefiere poner ladrones o ladronas, como aquí a Elvester Gordillo y a la otra, a la Vázquez Mota, traicioneros que, claro, eran leales porque así recibían. Pues, no, recibió Vázquez Mota una millonada importantísima por haber declinado al pan y, pues, haber dejado libre a Peña Nieto. Estas son las mujeres del pan, amigos. Estas son las mujeres del PRI. Y, claro, son a los que estos corruptos quisieran ver ahí, en la Secretaría de Educación Pública. Ha de haber dicho, Marco Cortés, pues, ¿por qué no pusieron a Elvester Gordillo, que, al fin y al cabo, ya tiene experiencia para robar en lo que tiene que ver con el gremio educativo? ¿Verdad? No, si son bien míseros. Realmente estos corruptos. Así reaccionaron los políticos por la llegada de Delfina Gómez a la CEP. Vamos a ver lo que opinaron. Marcelo Hebra dijo, Felicito a la maestra Delfina Gómez Álvarez por su designación como nueva Secretaria de Educación Pública, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, propuesto embajador en los Estados Unidos de América por el presidente López Obrador. Le deseo a ambos el mayor de los éxitos. Mario Delgado, felicidades a nuestra querida maestra Delfina Gómez por su nombramiento como secretaria de la CEP. Es una buena noticia que una maestra de carrera encabezará los esfuerzos por la educación en nuestro país. Representa también un gran reconocimiento a todo el magisterio nacional. No es, amigos, pero en nada, Delfina Gómez, si la comparamos con Vázquez Mota. Y ni mucho menos si la comparamos con Gordillo. Bueno, ¿quién más comentó? Jesús Ramírez. El presidente López Obrador designó a Delfina Gómez en la CEP la primera maestra en ocupar el cargo. Se ha destacado en las aulas como servidora pública y representante popular. Felicidades por esta nueva responsabilidad. Por primera vez en el gabinete las mujeres son mayoría. Ah, pero dicen que López Obrador es un hombre que no apoya a las mujeres. Fíjense nomás. En lugar de que el tarado de Marco Cortés dijera, ¡Felicidades! Ya está una otra mujer en el gabinete del presidente López Obrador. Me cae gordo López Obrador, pero felicidades por tener a una mujer ahí al frente. En lugar de que piensen esto, ¡ah, no! Los señores corruptos en contra. Ya les compartí lo que mencionó este corrupto de Marco Cortés, pero miren a Javier Lozano. El cuate de Calderón. ¿Cómo ven? Este imbécil que no va a criticar lo de Kiko, lo de Carlos Villagrán allá para Querétaro. Obviamente que no lo va a criticar, porque es de la misma calaña. Viene a ser parte de lo mismo. Tampoco ha criticado a Jorge Castañeda cuando les dijo a los pueblos de Oaxaca a Ravaleros. Pero en cuanto López Obrador mencionó Delfina, pues estos amigos se lanzaron con todo. Todavía no decía Gómez cuando escribieron. Uno quiere iniciar la semana bien y de buenas. Y nos sale el presidente con la fregadera de nombrar a Delfina Gómez como titular de la CEP. ¡Qué poco respeto a la educación de calidad! ¡Qué poca importancia le da al conocimiento y al saber! ¡Qué poca madre para acabar pronto! Vean al individuo este. Este méndigo corrupto, amigos, que lo menos que debería de hacer es comentar. Pero claro, tienen su libertad de expresión. Ya lo ha dicho López Obrador durante muchas veces. Que ellos pueden ladrar y seguir vociferando. Le incomodó. Como que si él fuera estudiante o como que si él hubiese pensado en la buena educación antes. Claro, querían privatizar la educación para sacar ganancias, grandes utilidades. Por eso se molestan cuando López Obrador pone a gente de su confianza que le es fiel. Porque como les vuelvo a repetir, para el PAN ahora ser fiel es corrupción.